Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a la toa pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, hey, que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonrían las que ya se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía, tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas por una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso, hey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Pero ven acá muchacho y para que tú quieras tanta novia. Me la voy a llevar a la toa pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, ey. Que sonrían las que ellas les metían. Un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, que sonrían las que ellas se olvidaron de mí. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti. Muchacho, el diablo. Coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito. Ya me aburrí y hoy quiero un totito inédito. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí, ey. Sorry, yo soy así, ey. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí, no. No sé si es casualidad que yo me sienta así, siempre que tú estás cerquita de mí. Y dime, qué me hiciste, qué droga me diste, que desde aquella noche no soy igual. Tú me miras y empiezo a sudar, siento que puedo volar. Baby, la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está vio y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes. Porque estás tú aquí moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes. El gatito tuyo te perdió por mi aligencia y yo que no creo en la abstinencia. Esta noche en la cama va a haber turbulencia. Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia. Ese es totito en la eminencia. Joder, le tengo licencia desde que fuimos a Florencia. Se puso más picha, pero no pierde la esencia. No, no, de Carola. No, 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 anda sola. No, 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 le diga hola. No, 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 no. Perfecto, porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le va ¿Estás listo para jugar? Oh yeah Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por complejo de quijote fui llevando este derroche de mal a peor Mi alma en la ruleta rusa, mi rival que es tan astuta así se aprovechó Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Perdí, jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Perdí, sus fichas y barajas no le fallan más, no tiene compasión Perdí, no fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Yo valoro la mujer por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento, momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo toda mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea, si deseas Por ti nada un mar profundo Enciende una velita en mi armario Luego eres una oración Porque eres mi santa y solamente creo Dios y en ti mi amor No te cuidado ¡Ay, ay, 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 eres mi santa! ¡Ay, ay, 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 ay! Pongo en ti toda mi fe, me arrodillo a tu merced Y aunque hablen nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu calma, bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo Yo no sé pelear pero por ti es posible Que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu tarzán, tú eres quien manda en este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan, mi vino Y en tu templo quiero morir Te siento una merida en mi armado, lo corregues en adoración Porque eres mi santa y solamente tu amigo, siempre mi amor ¡Ale, tomatito! 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 ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría Sin condición Sin condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Sin condición Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos sería más la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo Cortamos y lo pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arra quedó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mis condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Es a mí ni depresión De ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente, como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala nuestra novela Me tiene sufriendo, llorando de pena Que novia mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Yes or no, you can't decide If you wanna stay in or out of my life Give it a try And give me a green light Give me a green light, green light Green light, green light Give me a green light, green light Overthinking situations You just keep making it more complicated than it is What am I supposed to tell you anymore When you know that I miss you One step back to this with no text And you triple text to me I don't get the plot in your head Baby, what you want from me? What am I supposed to tell you Doh, what theycupe a green light You're alright I should take… ホ이 Doh Doh You The 甜 Doh Am Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.